El tren de cercanías, una alternativa para aliviar la movilidad de Cali en los municipios vecinos, es una prioridad de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien en reunión con el presidente de Metro Cali, Armando Garrido, empezó a dar los primeros trazos del proyecto. Hoy nos hemos reunido precisamente para poder empezar a trabajar en ese tren de cercanías que tanto queremos entre Palmira, Yumbo, que atraviese Cali y que llegue hasta Jabundí. Ese es un propósito regional, debe ser un transporte masivo que se una al mío y así de esa manera podamos mejorar la movilidad de toda esta área metropolitana. Y, pues por supuesto, juntos podremos trabajar mucho mejor, vamos a empezar a hacer el proyecto, vamos a empezar a hablar con el gobierno nacional para que pueda cofinanciarnos un proyecto que es tan importante, no solamente para Cali, sino para la región. Por su parte, el presidente de Metro Cali, Armando Garrido, señaló que el proyecto debe estar unido al corredor verde de Cali y articulado al sistema masivo, ya que es un proyecto que tiene recursos y que está en el plan de desarrollo, que tiene previsto la inclusión de una solución de transporte a lo largo de ese corredor verde, pero que definitivamente no se puede pensar que sea razonable entre Menga y Valle del Lili. Hace mucho tiempo, estoy absolutamente seguro, no se veía un propósito de región tan importante como el que ha surgido hoy, como el que hemos, digamos, de alguna manera ratificado hoy. Esto une a todos los vallecaucanos y de manera especial a toda la subregión del sur del departamento. Esto es absolutamente fundamental para la movilidad de esa subregión. Esto hay que unirlo con el proyecto de corredor verde de la ciudad, que tiene recursos, que está en el plan de desarrollo, que tiene previsto la inclusión de una solución de transporte a lo largo de ese corredor verde, pero que definitivamente el corredor verde no se puede, digamos, ni siquiera pensar que sea razonable entre Menga y Valle del Lili. Esto tiene que ir, como dijo la gobernadora, de Jamundí a Jumbo a Palmira, pasando por Cali y articulado con el sistema de transporte masivo. Esto tiene que ir, como dijo la gobernadora, Jamundí, Jumbo a Palmira, pasando por Cali y articulado al sistema masivo. De fenómeno del niño a fenómeno de la niña y por nuestra condición geográfica, la disponibilidad de materia orgánica, los cuerpos de agua que tenemos, que nos bordean como municipio, algunas superficies hídricas, algunos pequeños espejos lagunares, hacen que se favorezca la condición del crecimiento poblacional de este insecto y por eso tenemos una situación de infestación a nivel de algunos barrios del sur de la ciudad. Frente a la proliferación de la mosca, la Secretaría de Salud, a través del Área de Sanamiento Básico, ha puesto a disposición el personal y el material correspondiente. Estamos trabajando con toda la dedicación, con todos los recursos y con todo el personal disponible para atender esta molesta situación que somos conscientes que existe, pero que desde el gobierno municipal estamos tratando de sobrellevar para poder lograr tener unos resultados contundentes en un corto plazo. Para el profesional de esta área, el tema del manejo de la gallinaza no es el centro de producción del insecto principalmente, como muchos lo denuncian. Pues en estos momentos ya, digamos, el manejo de ese subproducto ha aminorado, pero de todas maneras todo el gobierno municipal en pleno, con los grupos ejecutivos, con los grupos técnicos, empezarán nuevamente a buscar algunos focos y de encontrarlos a tomar las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar. Otro de los posibles focos para la reproducción de la mosca es la poca cultura que embuga en cuanto al manejo de la basura se refiere. Ya tenemos el problema, pero le estamos sumando una condición más para que la población de moscas aumente. Tenemos basuras en los parques, en áreas comunes, en vías públicas, tenemos basuras en los separadores, en las calles, en las carreras. Básicamente la ciudad está inundada de basura, pero no porque falle el servicio de recolección, sino porque hemos detectado que las personas de mal proceder están sacando estas basuras en algunos sectores comerciales, no le están dando el manejo a los horarios y esto pues obviamente facilita la presencia y el aumento de la cobertura de la mosca a nivel de la ciudad. Lo que está ocurriendo en Buga no es para alarmarse, pero sí para tener cuidado. Por eso se están realizando las labores de fumigación correspondientes. Es una molestia sanitaria. En estos momentos no hay reportes de enfermedades transmitidas por mosca, además porque los procesos de control químico que se han hecho se han vuelto permanentes y específicamente en las zonas más afectadas, que son los barrios del sur, El Albergue, La Julia, Prado de la Julia, Los Ángeles, Santa Rita, Prado del Sur, Aures, parte del barrio La Merced, toda la zona de la calle Cuarta donde está la Basílica. De esta forma llegamos al final de CNS Noticias. Gracias por preferir periodismo con responsabilidad. Hasta mañana, 6 y 30 de la mañana, si Dios nos permite, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.